¿Qué es el comando técnico? Hoy tenemos una nueva oportunidad de demostrar que podemos hacer cosas buenas y nada, creo que comenzamos con buen pie. Tú decías, no se ha ganado nada todavía, pero ganar un clásico y de esta manera, sin lugar a dudas, la motivación es doble o hasta triple. Sí, sí, eso quiere decir que el trabajo que estamos realizando es bueno y que estamos entendiendo el mensaje del profesor. Digamos que hoy, después de este resultado, el hincha seguramente va a pedir más. ¿Qué se le puede prometer al hincha después de esto? Creo que hablar es complicado, ellos tienen que ver lo que nosotros tratamos de hacer dentro del campo y que se queden con eso, que vamos a luchar cada pelota como si fuera la última. Palabras aparte o aplausos para el hincha que llenó el estadio y acompañó hoy al equipo. Sí, sí, uno quisiera siempre ver así un estadio, ¿no? Y bueno, para eso hay que ganar, pues, ¿no? Y nada, esperemos darle más alegría. Perdón, ese es un aliciente más, ¿no? Ver el marco que se dio. Sí, sí, estás hablando del equipo más grande, el Perú, ¿no? Este estadio tiene que estar siempre así. Por eso lo hicieron tan grande, para que siempre esté lleno, ¿no? O sea, hablaste con el corazón ahí, ¿eh? Sí, sí, es así. Uno siempre quisiera ver un estadio tan hermoso y lleno, ¿no? Esperemos que no sea esta solamente la oportunidad, sino que sean muchos más, ¿no? Sí, 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 sí.